Este es el origen del meme de Change My Mind El meme conocido como Change My Mind es un meme el cual ha trascendido a través de varios meses alcanzando su punto máximo en marzo del 2018 El protagonista de este meme es el podcaster estadounidense canadiense conocido como Stephen Crowder al cual se le ve la imagen sentado detrás de una mesa con un letrero que dice Malprivileged is a myth, Change My Mind que traducido al español sería algo así como El privilegio masculino es un mito, cambia mi opinión El lugar donde se encontraba fue en los jardines de la Universidad Cristiana de Texas y fue subida a su cuenta de Twitter en febrero del 2018 provocando que se viralizara a las pocas semanas y convirtiéndose en una de las plantillas de memes más trascendentes de la comunidad de habla hispana y habla inglesa El origen, como ya lo mencioné, se da en la imagen que subió a Twitter la cual usó para promocionar su video en YouTube tipo podcast el cual llevó el mismo título que el letrero se subió a la plataforma de YouTube el 19 de febrero del 2018 el link lo podrás encontrar en la descripción de este video para que puedas ver el origen a través de su podcast La difusión de este meme comenzó en la comunidad de habla inglesa a las pocas semanas de que la foto de Stephen Crowder se hiciera viral dando comienzo a un meme que trascendería durante años después de su publicación también en la comunidad de habla hispana donde se le dio prácticamente el mismo uso el cual consiste básicamente en dar tu opinión acerca de algún tema o tu postura frente a alguna discusión abriendo o invitando a debatir a alguna persona que no esté de acuerdo contigo o no coincida para intercambiar ideas y llegar a una conclusión recuerda que las plantillas de este y otros memes los podrás encontrar en nuestro sitio web www.meiviral.com.mx donde también encontrarás la información más detallada y actualizada el link estará disponible en la descripción así que una vez explicado el origen de este meme pasemos a ver algunos de los mejores que se han publicado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!